Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los Deportes con Dani Rentería Ya está con nosotros Dani Rentería, Dani, pues ya el segundo capítulo de la final del fútbol mexicano Hoy por la noche, y es muy probable, pues veo ya con muchas posibilidades al propio Cruz Azul Hasta de sus propios aficionados que luego son los mismos que empiezan a echarle la sal al equipo Y a lo que puede suceder esta noche. Los veo muy confiados. Esperemos que no se topen con pared Hoy a las 10 de la noche pasadita. A ver qué es lo que sucede con la historia, Dani Efectivamente. ¿Cómo estás Jaime, amigos? ¿Qué tal? Un gusto poder saludarles Ya estaremos abordando de lleno el tema del Cruz Azul porque hay una euforia Y lo que sucedió en el hotel donde están concentrados De verdad que es de llamar la atención Bueno, bueno, vamos viendo justamente lo que pasó con Cruz Azul En el partido de ida donde ganan 1 por 0 con el equipo de Santos Ahí la anotación para que el equipo de la máquina Se traiga una victoria relevantísima que prácticamente pues sí Le está ya permitiendo agarrar parte del título Después de no hacerlo a lo largo de 23 años Y estas imágenes corresponden a todo lo que ocurrió A noche, tarde, noche ya en el hotel Donde se concentra el equipo de la máquina celeste del Cruz Azul Como ha ocurrido también en los partidos anteriores en la liguilla Pues siempre esta manifestación de apoyo, de respaldo Y también, desde luego, también de una señal clara De un mensaje claro de su afición que les urge Que necesitan un título ya después de 23 años de sequía Buscan la novena copa en la historia este equipo de la máquina Y me parece que están muy cerca de lograrlo Y digo que están muy cerca después de lo que vimos En este partido contra el Santos Donde nunca apareció el equipo, el equipo santista Más allá de la táctica muy buena de Juan Reynoso Que logró maniatar al equipo local Y que preponderó muy bien Juan Reynoso El esquema, el aparato defensivo Para evitar traerse goles en contra Lo hicieron bastante bien Muchos dicen un Cruz Azul muy defensivo Bueno, finalmente las finales son para ganarlas Más allá de cómo plantea ese partido Y es lo que está buscando el equipo de la máquina celeste del Cruz Azul Veremos entonces qué sucede hoy por la noche Sí, el partido de vuelta de la gran final De Guardianes 2021 En la cancha del estadio Azteca Vamos a escuchar lo que dice el técnico del equipo del Santos Después de esa derrota de 1 por 0 Guillermo Almada El uruguayo por cierto, claro Él dice que todo está dentro de lo presupuestado Y que lo pueden remontar Por supuesto que lo pueden remontar Pero deberá cambiar mucho la actitud futbolística y mental del equipo Santos Lo escuchamos Sí, nosotros vamos a tratar de salir a buscar Nosotros tenemos un estilo Un sistema de juego que nos sentimos identificados Más allá de respetar al rival y reconocer las cosas que hace Indudablemente Juan ha hecho un gran trabajo Y tiene una gran plantilla Nosotros tratamos de respetar nuestro estilo Y seguramente vamos a salir a buscar Más allá de la propuesta del Cruz Azul Si es más ofensiva o menos defensiva Vamos a intentar corregir algunas cosas que no hicimos bien Sobre todo en los últimos 25 metros Y intentaremos dar vuelta al resultado Hoy estamos con el marcador abajo Nos quedan 90 minutos Y vuelvo a insistir Sabiendo las dificultades que vamos a encontrar Porque Cruz Azul es un gran equipo Pero siempre creyendo en lo que nosotros realizamos Y en nuestros futbolistas Bueno, pues ahí está Creyendo en lo que ellos realizan Y en sus futbolistas Ya lo veremos Hoy por la noche El partido de vuelta Vamos con la selección mexicana De fútbol Que ya se prepara Para también enfrentar un torneo Llamado Final Four Que pues no le deja muy contento A Gerardo Martino Ayer el equipo tricolor Iba perdiendo un gol por cero Contra Islandia En los Estados Unidos En el estadio de los vaqueros Sin embargo aparece este hombre El Chucky Lozano Que ha regresado Y de qué manera Evidentemente Lozano Me parece que está En otro estatus futbolístico En este momento Le cambió el destino Al equipo tricolor Anoche Al igual que H.H. También un jugador Que tuvo momentos brillantes En el partido Y que me parece Son dos pilares fundamentales Que va a tener El Gerardo Martino En la eliminatoria Y por supuesto También en la Copa del Mundo El gol 13 y 14 Con el equipo mexicano En que anota Irvin El Chucky Lozano Así que La final Final Four O la Final Four El torneo este Que estará jugando Ya en las semifinales Este jueves México contra Costa Rica Y a la espera De que México Pueda avanzar en la final De ser así Estaría jugando Jaime El domingo El día de las elecciones Contra Estados Unidos O contra La selección de Honduras Que es el otro partido Semifinal Es decir Nuevamente En un día de elecciones En México Muy importante Se presenta Un partido De la selección mexicana De fútbol A la espera Así de que la gente A pesar de ello Pues salga Y se refleje Y vote Vaya a sus casillas Y desde luego Haga valer Este derecho Que tenemos Todos los mexicanos Pero Ahí está una vez más Un partido De la selección mexicana De fútbol Ahora en esta final Final Four Después ya vendrá Los partidos De la Copa Oro Después vendrá la eliminatoria Y contra los mismos rivales Y justamente de ello Habla Gerardo Martínez Que no está de acuerdo Dice Pues en tener Estos enfrentamientos Tan frecuentes Con rivales De la misma zona Cuando se pueden aprovechar Y tiene toda la razón Y es algo Y es algo de lo que siempre Se ha manifestado En México Que México El equipo tricolor Está para salir A Europa A Sudamérica Enfrentar a otro tipo De rivales Pero bueno Así lo dijo Gerardo Martínez Quien también habló Acerca del grito Que volvió a aparecer Y que llevó a que el partido Se suspendiera Algunos minutos Lo escuchamos Bueno Pienso que Si Tantas veces Nos dicen Que por favor No No Reproduzcamos El grito Y que eso Puede conspirar En contra de la selección Y en contra De la suspensión Del partido Y puede haber Sanciones Bueno Creo que eso Es suficiente Como para que la gente Tome conciencia Pero tampoco Evidentemente Esto tampoco Está garantizado Yo creo que Es algo dañino Para la selección Y además Es algo inapropiado Pero Este A veces Este Aún En estas situaciones Y en estas circunstancias No se puede Estar en la cabeza De la gente Pues es un llamado Loable Es un llamado Que hay que atender Por parte De la afición Entonces jueves México contra Costa Rica En esta semifinal Y en domingo Si gana Estaría enfrentando A Estados Unidos Potencialmente Que estará enfrentando En la semifinal A la selección De Honduras Gol 3 y 14 Del Chucky En este partido Contra Islandia Y hablando Del Chucky Lozano Ya tiene nuevo técnico En el Nápoles Luego de la salida De Gennaro Gattuso Se trata de Luciano Espeletti Nuevo director técnico De este equipo Él dirigió A Roma Al Inter 61 años de edad Y es el nuevo entrenador Y es el nuevo entrenador De Chucky Lozano Veremos Como logra Compaginarse También Y como logra Adaptarlo A su nuevo sistema Este técnico Spalletti A el Chucky Lozano Ahí en el Nápoles Y en la Champions La final de la Champions Sí El torneo Más importante Y más espectacular A nivel de clubes En el mundo Bueno pues El Chelsea Se impone Uno por cero El Manchester City El gran favorito Aquí la La anotación Donde Pues se esperaba Que el equipo De Manchester City Pudiera hacer valer Eso La calidad De favorito Le había ganado Ya la liga Allá Pues ahora Con esa anotación Del alemán Kyle Habers Logra llevarse La victoria Aquí está La anotación Y la orejona La segunda Que logra conquistar El equipo londinense De la mano De Thomas Tuch Que entonces Pues sí Le gana Le gana La partida A un técnico Muy exitoso A un técnico Como Joseph Guardiola Que evidentemente Era Reitero El gran favorito Así que el Chelsea Es el campeón Allá En la Champions Luego de imponerse Uno por cero Al Manchester Al Manchester City Bueno hablemos También acerca De lo que Está sucediendo Con los Diablos Rojos Del México Los Diablos Rojos Del México Enfrentaron al Águila De Veracruz Hablando ya Cerca del béisbol De la liga mexicana Estuvieron en el puerto Estuvieron en el puerto Yacier Puck Y Jason Bautista Estuvieron un gran duelo E incluso por ahí Se vaciaron las casetas Hubo un alconato De bronca Pero finalmente Dando una serie Ahí está el piloto Explica así las cosas De lo que está ocurriendo En este momento Ya en el Roland Arroz Que ha iniciado Allá en Francia Jaime Lo más relevante De las noticias deportivas Mi Dani Muchas gracias Cuídete mucho Te abrazo Y te deseo Un extraordinario Fin de semana Gracias Jaime Igualmente Salud para todos Buen fin de semana Familiar Cuídese mucho Gracias Dani Vamos a ir a la pausa comercial Son ya las 9 con 30 minutos Volvemos